¡Miau! Que de lo que ya debura Ven a esa noche de tal escura Flores azules y tirades Y si es mentira que me maten Flores azules y pilares Y si es mentira que me maten Buen chico. Si es mentira que me maten Si es mentira que me maten Todos los otros años Estas son las primeras Fue la que me maten Estas son las horno